Ya salen desde el fondo, los hinchas dan aliento Ya se juega la Champions League, inicia este momento El París poco a poco con Messi salen al aire Por otro lado la Juventus que juega sin ángel Neymar pasa de UNEM Tien Champions ya se ha encendido Y contra la Juventus lo han conseguido